Ídolos de la canción Soy María Rivas y soy cubana Vengo de Union City, New Jersey Canto en el coro de mis nietos Paso el tiempo con mis nietos Mi vida espiritual y familiar La endulzo con mucha azúcar Bueno, a usted le decían azuquita en Cuba Bueno, sí, pero no me decían azuquita por celia No, no, no Era que cuando uno... ¿No me diga que tiene diabetes? Bueno, soy un poquito todavía Pero entonces cuando yo venía para acá, para este país Le mandan a uno al campo Entonces yo, para entretenerme Me ponía bajo del brazo un poquito de azúcar Y lo comían de allí Todo el mundo, azuquita, azuquita ¿A de ahí le pusieron azuquita? De ahí, no, 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 es por celia Usted canta en el coro de la iglesia Pero a usted le gustan las melodías de Celia Cruz Siempre he cantado Siempre he cantado, desde chiquita me ha gustado cantar Y entonces siempre me ha gustado Vaya, como Celia, así, esa parte de la rumba Y usted se considera parecida a Celia Cruz Todo el mundo me dice Se parece, se parece ¿Usted cree? Sí, poquitito más chica de los discos compas que usted Bueno, azuquita, azuquitica Para que la lleve en la limusina Y mientras él la lleva usted en la limusina La van a transformar a usted La van a acercar lo más posible a Celia Cruz Y para que la gente vea la diferencia Vamos a presentar a la mismísima Celia Cruz Cantando Pase por favor Ahí está Celia Cruz y Químbara ¡Aquí la tenemos! Transformada Ella se llama María Rivas, como ya saben Y va a cantar el tema Químbara Hoy día El ídolo De la canción Música Maestro ¡Gracias! 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 ¿Cómo se sintió aquí? ¿Nerviosa o no? No, no, que un poquito, pero tú sabes, de esos jurados que están ahí, y mis maestros, ¡Gracias! A todos esos maestros que nos enseñaron mucho. Eh, digame una cosa, Jackie, ¿qué tal? ¿Fue fácil con ella o no? Fue fácil porque su textura es tan parecida a la de Celia, lo que pasa que María es asmática, entonces tuvimos que jugar mucho con la respiración y trabajamos mucho con ella. Bueno, tenemos ahí un video porque ella tiene asma de artista, eso es lo que tiene usted, ¿no? ¡Gracias! Lo que, Aníbal, el baile sí que le costó, ¿ah? Lo que pasa con María es que ella lleva siendo el personaje hace mucho tiempo, entonces le añade sus propios pasos particulares, pero pues tuvimos que sacarle la parte ahí de Celia. Muy bien, vamos a ver qué dice el jurado, voy a partir por Carmen, ¿qué le pareció, Carmen? Espectacular, a mí me parece que es una imitadora de primera, como dice por ahí la maestra, muy, muy bonito, y se siente realmente el cariño que le puso al personaje, muy bonito, muy bonita voz. ¿Qué dijo Kiko? Vea, yo que tuve el gusto de conocer a la señora Celia, a su marido, que alterné muchas veces con ellos en diferentes espectáculos, programas, y es, este, hasta emocionante verte María, eres una magnífica, y ¿sabes qué me gusta? Que es divertida la imitación, porque estuvo divertido, estuvo jocoso, tiene esa, esa azúcar que tenía Celia. Usted sabe que todo esto no, todo esto no es de ella, hubo que, hubo que ponerle un poco, ¿ah? No me digas. Sí, es como don Francisco, está media helada de ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo, ese don Francisco! Voy a hablar con la vestuarita, con Irma, Irma, ¿hubo que ponerle o no? Sí, hicimos una trampita allí, porque ella no tiene el trasero que tenía Celia, entonces hicimos una trampita allí. ¡Gracias! ¡Gracias!